Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes 2 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. Cinco comunidades cercanas al megapenal que se construye en Tecoluca, departamento de San Vicente, reclamaron al presidente de la República, Nayib Bukele, por no haber sido tomados en cuenta a la hora de decidir la obra en el cacerío El Perical, donde albergarán a 40.000 reos. Pobladores de El Milagro, San Francisco Angulo, Ismendia, Llano Grande y Nuevo Amanecer, junto a aliciados y veteranos de guerra, expresaron su molestia hacia la construcción del centro penitenciario y por el hecho de no haber sido tomados en cuenta por el gobierno para la factibilidad de la construcción. Los residentes aseguran que la construcción de la cárcel generará un impacto negativo en el medio ambiente, el acceso a agua potable y la devaluación de los terrenos que actualmente habitan. Las comunidades afectadas hicieron un llamado al alcalde de Tecoluca, Nicolás García, a que se pronuncie por la construcción del penal, ya que fuentes de la alcaldía les informaron que están tratando de esconder el tema en las reuniones del Consejo Municipal. Gloria Estefany Ramírez Carías, estudiante de enfermería de 22 años, deberá continuar en prisión preventiva según decretó ayer el Juzgado de Paz de San Antonio del Monte, del departamento de Sonsonate, al finalizar la audiencia inicial en su contra. Ramírez es acusada de cometer los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Victoria Carina Hernández Calleja, de 21 años, quien era su amiga y tenía 7 meses de embarazo, así como simulación de embarazo e intento de homicidio en contra de un bebé recién nacido. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de este año en la vivienda de la imputada en San Antonio del Monte. La fiscalía sostiene que la víctima fue sometida a labores de parto para obligarla a dar a luz al bebé. El caso sigue abierto a más capturas relacionadas con los delitos, según las autoridades. Nos enteramos por medio de las redes sociales, porque el proyecto fue anunciado una tarde para el siguiente día, ya se estaba dando el inicio, el lanzamiento, el colocamiento de la primera piedra en el lugar. Pero también hay otra preocupación más, que es que hemos leído por ahí que enseguida la empresa piensa montar un proyecto más ya con el recurso hídrico de la zona, en cuanto a la elaboración de una presa hidroeléctrica. Habitantes del municipio de Nueva Concepción del departamento de Chalatenango rechazan el proyecto Anchor, que consiste en la instalación de una planta fotovoltaica para minado de bitcóin y una presa hidroeléctrica en el cantón El Gavilán. Según los residentes de la comunidad, son 43 manzanas las que se verán afectadas con la instalación de la planta. Además, denuncian que esta afectará el suministro de agua potable y generará daños en el medio ambiente. El lanzamiento del proyecto fue realizado por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, junto a inversionistas internacionales del criptoactivo. Un incendio estructural fue reportado por bomberos la madrugada de este martes 2 de agosto en un edificio residencial del Centro Urbano Sacamila en Mexicanos. El siniestro se ubicó en el apartamento 37 del edificio 72 y no se expandió a otros pisos. No obstante, los vecinos fueron evacuados. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.